Música 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 Porque quererte a tu Dios, amarme de piso Porque yo pude ser tu sueño Y yo pude ser tu amor Y yo pude ser tu amor Y yo pude ser tu amor No me importa por mí Porque sigo en el canto Hoy me resupitaré Por ti te entiendo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú te esperas conmigo Y el amor que me te llevo en mi corazón Porque yo pude ser tu amor Y 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 yo pude ser tu amor Gracias por ver el video.